Vale. Bueno, buenos días a todos y a todas. Ya estamos a miércoles 10 de junio, son las 12 aquí en España. Y hoy tenemos con nosotros nuestra compañera Paloma Marín Arraiza, que está en la Universidad Técnica de Viena, y nos va a dar un curso sobre cómo activizar el registro ORSI. Ya sabéis que todos los que estamos aquí en España, el registro ORSI ya bastante, ya estamos muy familiarizados con él, porque lo piden constantemente para el tema de los proyectos de investigación. Lo han puesto como identificador para incluirlo en las convocatorias de proyectos. También cuando tenemos que echar otro tipo de convocatorias de nivel personal, como Ramón y Cajal o alguna de este tipo, también nos lo están solicitando. La Unión Europea también lo solicita. En revistas científicas ahora nos lo contará también a los más, pero ya lo están solicitando también muchas revistas. Lo bueno que tiene el código ORSI o lo interesante del código ORSI es que está permitiendo unificar nuestros nombres, nuestras diferentes firmas científicas en un único código y sobre todo está permitiendo la interoperabilidad de las diferentes bases de datos. Es decir, lo bueno que tiene el código ORSI es que nos permite descargar producción científica o conectar diferentes bases de datos y crear un único perfil y permite conectar sistemas de información, permite conectar bases de datos bibliométricas, en fin. Paloma, ¿estás por ahí? Sí, y voy a empezar a compartir... Yo tengo la primera duda que siempre, siempre tengo la duda y no es que no consigo aclarar qué se dice, código ORSI, código ORSI, código... ¿Cómo analiza...? Bueno, realmente, y de hecho, incluso si miráis en la página, en el blog de ORSI hay un blog sobre eso, ¿no? Se dice ORSI que sería el identificador, ¿vale? Y la pronunciación correcta sería ORSI pero yo lo he escuchado pronunciar de muchas formas porque ese al final depende muchísimo de dónde esté cada uno, ¿no? Yo he vivido hasta un tiempo en Brasil y la gente lo dice allí ORSIG y en España es ORSI en sitios de América Latina será ORSI y así, en fin. Al final, como decía la antigua directora ejecutiva, lo de menos es cómo se pronuncia y lo importante es que la gente lo use, ¿no? Bueno, entonces, para nosotros ¿cómo lo decimos? ¿ORSI o...? Como vosotros queráis. Yo no digo mal porque siempre digo el código ORSIG que no es ni una cosa ni la otra pero bueno, la verdad que lo bueno que tiene Paloma para este curso es que como habéis visto o bueno, como ya conocéis por la conversación que hemos tenido de récord que Paloma está trabajando dentro de ORSIG o sea que es personal de allí está colaborando directamente con este proyecto por tanto, tiene información muy valiosa yo es la primera persona que conozco de ORSIG que nos va a hablar directamente de este código por tanto, va a ir un poco imagino que irá un poquito más allá de los temas técnicos que por ejemplo se replican en mis cursos que yo siempre sabe que me gusta todo el tema de importación exportación de registros procesamiento automático y todo tipo de cuestiones y creo que vamos a tener la oportunidad para profundizar un poco más y tener una visión más de gran dibujo de este código que yo creo que está que va a tener un gran futuro va a tener un gran futuro porque la verdad que nos va a ahorrar muchísimo tiempo tanto a los voladores como a los que dedicamos a cuestiones métricas aunque bueno yo creo que no sé si Paloma voy a estar al final de a la una y media porque tengo después tengo que salir a una reunión a la una vale entonces no voy a poder estar en ese debate que solemos a realizar al término del curso vale pero bueno si me gusta se queda grabado entonces se puede verlo quería darte las gracias porque participara y seguro que aprendemos muchísimas 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 cosas vale bueno pues eso espero y de todas maneras pues mi contacto para preguntas y tal está disponible siempre es ¿puede todo el mundo ver mi pantalla? si la estamos viendo perfectamente ahora mismo la estamos viendo vale venga Paloma pues te voy a dar a ti como digo siempre la voz y la palabra vale y muchísimas gracias y un abrazote muy fuerte a ver si nos vemos cuando vuelvas por aquí por España a ver si nos vemos pues el 3 de julio ya estaré en España si todo sale bien pues ya te avisaré para montar que hay un curso ojalá podamos tener presencialidad y talleres presenciales porque me gustaría a lo mejor contar contigo para que vinieras a dar un curso aquí a la universidad a los investigadores sobre este tipo de cuestiones que son muy generales y yo creo que a mí lo que me pasa con el código orsi cuando se lo explico a los investigadores es que es muy difícil explicarles todo el conjunto ese gran dibujo que comentaba antes de todas las cosas que se pueden hacer pero bueno bueno no me rollo más Paloma adelante muchísimas gracias un abrazo muy fuerte pues nada gracias a ti Daniel por toda la organización de estas jornadas porque creo que está muy bien y he visto he echado un vistazo a los diferentes cursos que ha habido y me ha parecido todo muy interesante bueno primero voy a presentarme Daniel ya ha mencionado alguna cosa pero mi nombre es Paloma Marina Raiza y yo un poco para que me situéis yo soy licenciada en física por la Universidad de Granada hice también el máster en información y comunicación científica también de la Universidad de Granada y luego pues he estado trabajando con infraestructura de investigación en Alemania Brasil y ahora en Austria aunque como he dicho en breve me volveré a España y también tengo un doctorado en ciencia de la información donde traté pues bueno diferentes cuestiones sobre ampliación de publicaciones conexión entre publicación y datos etcétera y bueno desde hace tres meses cuatro trabajo directamente en Orkid como Engagement Lead que esto realmente es un nombre muy pomposo pero básicamente lo que se trata es pues eso de ir construyendo comunidad alrededor de identificación persistente infraestructuras abiertas de información interoperabilidad etcétera y bueno si a alguien le interesa por salidas profesionales el tema de la infraestructura científica pues yo también encantada de contarle luego un poco más sobre esto y dejando ya de lado las presentaciones muchas o la principal reacción con respecto al Orkid o al identificador de Orkid es que es otro de los perfiles de los que un investigador se tiene que ocupar ¿no? otra cosa más para hacer más papeleo etcétera y eso se debe a que en parte todavía en muchas plataformas de muchas infraestructuras no está tan integrado como debería entonces no se aprovechan todas las posibilidades de interoperabilidad que tiene o que se podría realizar pues con las diferentes interfaces de Orkid ¿no? un poco imagino que estaréis todos familiarizados ya con el identificador pero bueno en el caso de que no lo estéis o de que alguno sea la primera vez o casi casi la primera vez que escucha hablar de esto pues bueno el identificador Orkid es un identificador persistente lo que quiere decir persistente es que no cambia y que hay una organización en este caso la organización Orkid que es una organización sin fines de lucro y luego también las diferentes instituciones que trabajan con Orkid que se encargan de que todo esté estable y funcione por detrás de este identificador y sirve para vincular a personas relacionadas con la investigación o investigadores ¿vale? Recálculo de personas vinculadas con la investigación porque está dentro del propio nombre la palabra contributors que aquí haríamos referencia no solamente al investigador principal sino también a cualquier persona que esté trabajando con esta investigación esto incluye también por ejemplo a científicos ciudadanos si así lo queremos y también es importante que es un código alfanumérico destaco un poco lo de alfanumérico porque y he escogido aquí este ejemplo algunos identificadores tienen una X al final ¿vale? no os asustéis si de repente vuestro identificador tiene una X al final porque muchos de los comentarios que a veces recibimos en Orkid son me he registrado pero mi identificador está mal porque tiene una X al final bueno no pasa nada es correcto lo único es que sí que es verdad que algunas instituciones que crean lookups para buscar los identificadores no consideran esta posibilidad de X entonces el identificador da error al registrarlo ¿vale? pero bueno si no tenéis uno pues os podéis registrar que es gratuito y siempre suelo poner una pequeña analogía sobre qué es lo que sería el Orkid en comparación con otro de los identificadores que hay ¿no? entonces yo siempre digo que yo tengo por ejemplo mi DNI español y ese DNI me sirve a mí para identificarme en España y en toda la Unión Europea luego yo tengo también mi DNI o equivalente brasileño que me sirve para identificarme en Brasil y dentro de cualquier estado de la República Federal de Brasil y luego por otra parte tengo mi pasaporte español que mi pasaporte español me permite identificarme en todos los países del mundo lo que pasa es que para yo poder entrar a algunos países y poder hacer ciertas cosas necesito un visado por ejemplo si yo quiero ir a Rusia y para visitar Rusia hacer turismo durante 15 días voy a necesitar un visado ¿no? si yo quiero trabajar en Estados Unidos voy a necesitar un visado y así entonces con Orkid pasaría un poco lo mismo Orkid sería como ese pasaporte que nos permite interactuar con todas las plataformas lo que pasa es que a veces necesitamos otorgar ciertos permisos que los veremos ahora y eso sería la parte de los visados digámoslo así dentro de Orkid como Daniel ha mencionado antes uno de los factores importantes bueno además de esta interoperabilidad y uso en diferentes plataformas es la cuestión de la desambiguación de nombres ¿no? un poco como ejemplo yo he colocado aquí en el buscador Nuria Marín si yo simplemente tengo Nuria Marín pues no sé si se refiere a esta Nuria Marín Domínguez a Nuria Marín Jiménez a la segunda Nuria Marín Domínguez a Nuria Patiño Marín etcétera ¿no? puede haber varios resultados o varias personas que tengan el mismo nombre por eso a veces cuando utilizamos estas herramientas de Lookup pues de repente nos aparecen dos coincidencias que son similares pero no podemos distinguir exactamente quién es quién ¿no? por eso es importante tener algo de información en nuestro registro de ORCID por ejemplo nuestra afiliación Universidad de Granada Universidad de Cádiz o en el caso de esta otra Nuria Marín Nuria Moreno Marín más abajo el Clinical Center etcétera ¿no? sin embargo también vemos aquí que nos aparecen registros que tienen toda la pinta de ser duplicados puede pasar que haya registros duplicados entonces muchas veces pasa que hay investigadores que dicen bueno es que yo tengo dos identificadores ¿y ahora qué hago? esto se da porque hace unos años las instituciones podían registrar identificadores para sus investigadores y luego los investigadores se registraban de nuevo y al final pues había más de uno para cada persona esto tiene una solución y es que dentro de la configuración de la cuenta si nosotros somos conscientes de que tenemos dos Daniel por ejemplo tiene dos que lo he mirado antes de entrar en esta reunión pues se pueden se pueden unificar y para ello pues en la configuración de la cuenta se busca eliminar registros duplicados y se unen los dos esto solamente lo puede hacer el usuario no lo puede hacer ninguna institución y también es importante saber que tenemos que elegir de los dos cuál va a ser el principal para nosotros porque la información que se va a quedar guardada va a ser la de ese principal el que elijamos como secundario el que digamos que es el duplicado pues este de este solo guardamos el email otra cuestión que muchas veces la gente se registra dos veces y esto suele pasar porque no podemos acceder a la cuenta pues se nos ha olvidado el email se nos ha olvidado la contraseña o lo que sea para eso es muy importante que registremos más de un email porque así siempre vamos a poder recuperar la cuenta con ese segundo email ¿vale? y obviamente sería muy interesante que simplemente con el ID nosotros ya tuviéramos toda la información necesaria sobre los investigadores o que nos pudiera aparecer un holograma del investigador y ya pudiéramos directamente identificarlo pero como esto no es así cuando clicamos en la dirección de la ID pues llegamos a un registro que es lo que llamamos el registro de Orkid en algunos contextos lo vais a ver llamado como perfil de Orkid ¿vale? de forma oficial digámoslo así es mejor evitar el uso de perfil porque se entiende que Orkid no es una red social como tal entonces de ahí el nombre registro y en este registro pues podemos tener diferentes informaciones que las voy a ir mostrando después y de nuevo recalco la importancia o la idea de la interoperabilidad ¿no? que sería introducir la información una vez y poder reutilizarla varias veces ¿no? y ahí siempre vemos que el investigador está en el centro controlando quién y cómo reutiliza esa información pero también tenemos a otros jugadores digámoslo así en este contexto que serían por un lado las editoriales o los diferentes las diferentes revistas a las que nosotros enviamos artículos etcétera los empleadores en nuestro caso la Universidad de Granada pero podría ser universidad centro de investigación etcétera y las agencias de financiación que al final son las que ofrecen los diferentes fondos para la investigación ¿de acuerdo? coloco aquí Crossref y Datasite que son dos agencias de registro de DOIS porque también las voy a mencionar después y para que veamos un poco el papel que juegan también en todo esto de la interoperabilidad y a efectos prácticos la interoperabilidad para los investigadores lo que significa es ahorrar tiempo entonces aquí he puesto algunas capturas de pantalla de tweets con comentarios sobre precisamente esta parte de la interoperabilidad en un lado tenemos el sistema de currículums para envío o para solicitudes de fondos públicos del gobierno portugués que funciona muy bien porque tiene una conexión hecha con Orkid que está muy bien estructurada entonces todos los datos pasan rápidamente al formato de ellos y nada con un poco de maquetación y ya está listo y se puede enviar luego aquí tenemos lo mismo con publicaciones y también con funders que se colecten automáticamente los datos de Orkid y así pues se ahorra muchísimo tiempo y un ejemplo para publicar de esto que yo comento de la interoperabilidad y del ahorro de tiempo hace un par de semanas en la Universidad de Málaga este es un ejemplo de la Universidad de Málaga en la revista que tienen márgenes pues ellos utilizaron un plugin que hay para el sistema de revistas OJS que permite conectar Orkid al OJS que está disponible para la versión 3.0 que es la última bueno para la 3 que es la última de OJS entonces aquí le aparece al usuario la opción de crear o conectar el identificador Orkid y el usuario salta a esta segunda plataforma de este lado que dice bueno esta soy yo efectivamente es mi identificador y que es lo que la revista márgenes quiere hacer con ese identificador pues bueno quiere recolectarlo entonces yo autorizo esa opción y automáticamente en los metadatos de la revista ya aparece mi nombre mi afiliación y mi país con lo cual ahorro tiempo y además garantizo que ese identificador es el mío y que soy yo entonces si ese identificador pasa a los metadatos de la revista para registrar el DOI o lo que sea pues yo ya puedo garantizar que ese es mi identificador ¿vale? porque muchas veces también lo que pasa es que las revistas utilizan una entrada manual o este look up que decía yo antes ¿no? entonces colocan el nombre Nuria Marín que hemos visto antes meten a la primera persona que les sale y pues resulta que la investigación se trata sobre no sé hormigas y la persona en realidad está investigando sobre cultura celta entonces aparecen publicaciones que no son las que le corresponden a la persona de ahí la importancia de esta parte de autenticar el identificador porque no solo es que nosotros podamos decir este es mi identificador cuando interactuamos con diferentes plataformas sino que también somos conscientes de qué permisos tiene cada plataforma con la que estamos interactuando ¿no? entonces aquí a la izquierda por ejemplo veis que Europe PubMed Central pues está pidiendo leer la información que está contenida en mi registro y también está pidiendo la posibilidad de actualizar mi registro entonces yo considero que esto es algo que PubMed Central puede hacer y le doy a autorizar si considero que no pues le doy a denegar y continúo y en el otro lado tenemos el repositorio Zenodo que me imagino que algunos de vosotros ya lo habréis utilizado para datos de investigación o para las transparencias de alguna charla que hayáis dado o similar y aquí vemos que Zenodo lo que quiere simplemente es colectar mi identificador y ya está esta parte de colectar el identificador es algo que hace muchísimas plataformas en ámbito más de bibliometría por ejemplo Impact Story hace esto en ámbito por ejemplo de trabajo colaborativo con Latex Overleaf hace esto también y simplemente es la opción de Single Sign On o sea yo utilizo mi Orkid para entrar en todas las plataformas y no tengo que ir guardando diferentes logins para cada una de ellas esto también pues ahorra un poco de tiempo y una pregunta antes de meterme un poco más en materia sobre cómo optimizar todo el registro que también surge mucho alrededor de Orkid es la privacidad y qué pasa con la ley de protección de datos y qué pasa con la privacidad de datos porque claro Orkid por muy non-profit que sea tiene su registro en Estados Unidos en fin suele saltar un poco las alarmas con el reglamento de protección de datos europeo ¿vale? Entonces hay varias partes ¿no? por una parte nosotros podemos decidir si el registro es abierto para todo el mundo solo para aquellas organizaciones autorizadas volviendo un poco a la diapositiva anterior la organización autorizada pues sería por ejemplo aquí PAPMED central ¿vale? porque le estoy dando esos permisos de modificación luego por otro lado también podemos decir que sea solo privado solo para mí y dentro del registro cada una de las entradas también puede tener unas configuraciones de privacidad u otras ¿vale? Las direcciones de email son privadas por defecto pero se pueden poner para organizaciones autorizadas o se pueden poner públicas eso ya a gusto de cada una y cada entrada se puede gestionar también la privacidad cada entrada me refiero a cada obra que tenemos publicada la afiliación etcétera ¿de acuerdo? Y para los que queráis profundizar un poco más en el tema de protección de datos también os dejo el enlace abajo por si lo queréis consultar exactamente cómo es el alineamiento con el regulamento de protección de datos y luego también dentro de las de la configuración de la cuenta podemos ver qué organizaciones son aquellas que están autorizadas para modificar de alguna forma mi registro y aquí podemos ver tanto la fecha bueno la organización que es la fecha en la que yo le he dado los permisos de modificación y luego el tipo de acceso que tengo o que le he dado a esa organización entonces pues bueno aquí por ejemplo vemos que yo a la CAPES y al CNPQ brasileño le he permitido que lean la información y que la modifiquen y que obtengan mi identificador sin embargo a la editorial Copernicus pues solamente le permito que obtenga mi identificador ¿vale? pero esto va a variar que os cansáis y que decir ya no me interesa que esta institución tenga acceso a mi registro ni lo modifique ni nada pues le dais a este cubito de basura que aparece aquí y ya los permisos se eliminan si de nuevo queréis volver a darle los permisos pues pasaríais de nuevo por esta pantalla aquí de procedimiento de otorgar permisos y autenticar el ORC ¿vale? Bueno y ya esto sería un poco la parte de datos gestión inicial etcétera y un poco lo importante ¿qué información hay en un registro de ORCID? ¿no? ¿qué es lo que yo puedo colocar como investigador y qué es lo que otras instituciones pueden colocar por mí? ¿vale? En un mundo ideal obviamente toda esta información sería introducida directamente o por los o por los publishers por las editoriales o por las agencias de financiación o por las instituciones en las que trabajamos pero bueno aún somos conscientes de que hay mucha información manual bueno por un lado información general que es la que vamos a ver siempre en la parte izquierda del registro que ahí se incluyen los nombres tanto el nombre apellidos como otros nombres conocidos como el nombre que utilizamos para publicar en ORCID no se incluyen ningunos datos relacionados ni con género ni con edad ni con nada de eso fecha de nacimiento lugar de nacimiento etcétera eso no aparece entonces es menos datos personales que están registrados en ORCID en el caso de nombres españoles que es lo que suele suceder que muchas veces o el nombre es compuesto o se utilizan los dos apellidos entonces también es importante colocar pues si vamos a tener una ristra o dos etcétera cómo vamos a ir colocando los nombres y poner otros nombres aquí en el caso de que seamos conscientes de que en otros registros aparecemos de otra forma yo por ejemplo en la mayoría de los registros aparezco como Arraiza p.m. entonces eso lo tengo colocado en también conocido como las palabras claves son pues algunas palabras relacionadas con lo que nosotros hacemos en nuestra investigación lo que pasa es que si miramos internamente los datos de ORCID vamos a ver que prácticamente hay tantas palabras claves como registros o sea no hay una normalización de estas palabras claves y tengo la impresión de que cada uno pone un poco lo que le da la gana no obstante la búsqueda avanzada de ORCID se pueden poner estas palabras clave como términos de búsqueda y esto podría si estuviera bien gestionado y si más o menos hubiera una coincidencia entre palabras podría servirnos para encontrar personas que trabajen o que estén trabajando en temas similares a los que nosotros estamos trabajando luego pues páginas web aquí podemos colocar tanto blogs personales páginas de la universidad etcétera como otros perfiles que tengamos por ejemplo no sé si tenemos una cuenta en GitHub porque subimos bastante código lo podemos poner ahí si tenemos un LinkedIn que está muy bien actualizado lo podemos poner ResearchGate lo podemos poner también etcétera los emails los otros identificadores que bueno aquí se incluye el identificador de Scopus el Researcher ID se puede incluir también el ISNI lo que pasa es que esto no es algo que nosotros podamos introducir manualmente tiene que ser introducido mediante una de estas conexiones que mencionaba antes por ejemplo si conectamos Orkid con Scopus pues automáticamente se va a importar también el Scopus ID y luego tenemos la posibilidad de poner una biografía que es un texto libre describiendo lo que nosotros hacemos y quiénes somos luego hay una parte muy importante que es la afiliación y digo que esto es muy importante porque una pregunta también que nosotros recibimos mucho es esto ya no tanto por investigadores en sí sino por gestores de la investigación gente que se preocupa de análisis bibliométricos que se preocupa del impacto internacional de la universidad etcétera etcétera que dice bueno a mí lo que me gustaría saber cuántos investigadores en mi institución tienen un Orkid y quiénes son esos investigadores porque claro yo puedo en los registros internos buscar cuántos registros de Orkid están asociados con UGR.es pero lo que yo no puedo es exactamente internamente ver a quién corresponde ese correo porque eso es un dato privado sin embargo si el investigador tiene colocado que trabaja en la Universidad de Granada pues nosotros podemos mediante un truco con la API y nuestro buscador colocar que queremos saber todos los investigadores que la afiliación tengan Universidad de Granada UGR o University of Granada por ejemplo y ahí pues me saco una lista y eso que me llevo y que puedo utilizar para diferentes análisis ¿vale? La afiliación la podemos introducir manualmente o la puede introducir la institución pero para que la introduzca la institución necesitamos que la institución sea miembro de Orkid y no todas las instituciones son miembros de Orkid entonces podemos ponerla manualmente también Es importante y ahora lo voy a mostrar también en la siguiente diapositiva que intentemos no introducir la afiliación como a nosotros nos dé la gana sino que intentemos buscar siempre el nombre que nos aparece en el desplegable de Orkid ¿por qué? Porque esos nombres que aparecen en el desplegable de Orkid son aquellas instituciones o el nombre oficial de la institución registrado en bases de datos que describen a la institución ¿vale? Por ejemplo en Grid o en Ringgold o en Roar todos estos son registros de instituciones que también les dan un identificador persistente de forma que podemos conectar mejor al investigador con su afiliación y esto al final para el análisis de los impactos de la institución pues también es importante aquí vemos lo que estaba comentando ¿no? Si yo le doy a añadir afiliación y veo que aquí si coloco Universidad de Granada pues me sale Universidad de Granada entonces esa sería la opción que tenemos que escoger y si luego vemos cómo se ve eso en el registro pues vemos que aquí aparecen todos los identificadores de la institución ¿vale? Si yo introduzco UGR simplemente y lo pongo así pues a lo mejor luego no puedo realmente recuperar toda esa información Esta forma de introducir afiliaciones sirve tanto para empleo como para estudios educación cualificaciones como para posiciones invitadas o membresías ¿vale? Los identificadores se utilizan de la misma forma También puede pasar que un investigador tenga simultáneamente dos afiliaciones esto no es ningún problema se pueden introducir las dos y no hay ninguna preferencia en otra sesión que hice sobre Orchid un investigador me comentaba que él era parte de una universidad y también del hospital universitario y que cuál tenía que poner el primero y bueno en realidad eso queda a libre elección del investigador y luego sí que es verdad que hay muchas instituciones realmente tengo que decir que no sé si la Universidad de Granada tiene una pero me imagino que sí suele haber unas directrices de cómo colocar el nombre de la universidad cuando se escribe un artículo y si se tiene doble afiliación pues cómo se debe poner esto Orchid no entra en este juego digamos Orchid acepta todas las afiliaciones siempre y cuando el investigador pueda decir que efectivamente o ella trabaja allí luego otro punto importante es la parte de la financiación de investigación algunos de vosotros que me estaréis escuchando seréis doctorando entonces es posible que tengáis una beca de doctorado es posible que esta beca sea del ministerio es posible que esta beca sea del plan propio de la universidad en fin luego también tenemos premios que se han podido dar concesiones salariales becas de proyectos o sea financiación de proyectos de mayor tamaño etcétera todo esto puede incluirse en financiamiento se puede incluir de dos formas o bien añadiendo el registro manualmente o bien utilizando algunas de las conexiones que hay una de las posibilidades es usar el wizard de dimensions para los que estéis menos familiarizados con dimensions también es una base de datos que recoge además de información sobre financiación pues sobre patentes publicaciones etcétera entonces a partir de este wizard saltaremos a otra pantalla en la que podemos introducir el nombre o el número de identificación de esta beca o de esta financiación y la podemos llevar a nuestro registro aquí por ejemplo tenemos una de estas situaciones el grant number de esta beca aquí de los orígenes de la lengua portuguesa pues esta investigadora lo introduce en dimensions y de ahí obtiene todos los datos y el registro ¿vale? cuando hacemos eso cuando digamos utilizamos una plataforma de terceros y nosotros decimos si esta es mi beca o este es mi trabajo la fuente va a aparecer siempre como nosotros vía la plataforma que sea ¿no? entonces aquí tenemos Susana Tavares vía dimensions la otra opción es que la agencia de financiamiento con la que estamos trabajando sea miembro de ORCID entonces ella misma empuje los datos de esta financiación como es el caso aquí de la fundación de ciencia y tecnología de Portugal que empuja la información desde ciencia vitae ¿vale? cuando se trata de financiación esto tengo que recalcarlo también se entiende que somos el investigador principal de esa financiación ¿vale? o es decir somos el doctorando con la beca o somos el investigador principal del proyecto sea el proyecto que sea luego el siguiente punto también muy importante son los trabajos quizás este sea o las obras este sea el origen digamos de ORCID fue tener la información sobre los trabajos pero luego hemos visto que se han ido añadiendo también otros campos y otros puntos que son de interés y que reconocen también otras de las actividades que uno realiza como investigador entonces las obras al final utilizamos el término obra como un paraguas prácticamente para definir toda la producción científica ¿vale? dentro de obras hay muchísimos tipos que los vamos a ver ahora en total 43 aunque tengo que decir que aproximadamente el 80% de los trabajos que ahora mismo hay registrados en ORCID son artículos de revista científica ¿vale? entonces se pueden añadir manualmente en la opción AdWords con la última o añadir obras la última que es añadir manualmente pero también se pueden utilizar los search and links o sea buscar en otras bases de datos mis trabajos e importarlos con otras bases de datos pues me refiero por ejemplo a Crossref me refiero a DataSite me refiero a Scopus a PubMed a ResearchID o ahora Pavloms antes Web of Science o bueno Web of Science sigue siendo Web of Science Clarivates en general también se pueden utilizar los identificadores de Archive y también se pueden utilizar los DOIs directamente si bien para los DOIs si son de Crossref o son de DataSite mi consejo es que le demos permiso a Crossref y a DataSite y que ellos nos modifiquen todo automáticamente pero hay otras agencias de registro de DOI por ejemplo la de las publicaciones europeas o Medra que también se utiliza para algunas publicaciones periódicas que no tienen esa conexión directa con Orkid entonces si podemos utilizar la opción manual aquí y lo mismo con el identificador de Padme si trabajamos en áreas más científicas pues prácticamente nuestros artículos seguros que tienen un identificador Padme y la otra opción es importar una entrada de BIPTEK que tengamos ¿vale? esto puede servir a nivel de España si tenemos alguna publicación en Dialnet podemos exportar el BIPTEK de Dialnet y subirlo a Orkid y si por lo que sea trabajamos ya con algún gestor de referencias en BIPTEK sobre todo aquellos que trabajan con Latex pues probablemente tengan sus referencias en BIPTEK ya en formato BIP y también se pueden subir directamente en el archivo la opción manual es siempre la menos recomendada porque entendemos que es como más errores se pueden introducir y porque además si estamos hablando de interoperabilidad y de que hay que ahorrar tiempo etcétera pues es la que más tiempo lleva pero sí que es verdad que para algunas obras pues es la única opción prácticamente viable ¿vale? y luego también vemos que los trabajos pueden tener diferentes fuentes de origen y si es así se pueden agrupar es decir trabajos que compartan el mismo identificador pero que hayan sido colectados de diferentes fuentes por ejemplo aquí tenemos DataSite o tenemos Base que es uno de los buscadores académicos en acceso abierto creo más grandes ahora mismo pues también podemos agruparlo desde ahí los búsquedas y enlaces que comentaba antes si le damos en importar obras vamos a ver que nos sale una lista bastante grande de plataformas que están ya conectadas con Orkin entonces al clicar nos saldrá una interfaz como la que he mostrado antes de Europe PubMed en la que yo permito que Europe PubMed modifique mi registro y permito exactamente la interoperabilidad entre esas dos plataformas entonces ya voy a poder buscar mis trabajos en otras plataformas y llevármelos a Orkid directamente entonces aquí podemos encontrar desde plataformas como Base o Redalic hasta plataformas como Scopus agencias de registro de DOI etcétera y también tenemos el control de autoridades de la Biblioteca Nacional Alemana el GND que este para quien trabaje en área más de humanística y de ciencias sociales puede ser que sea interesante también y cuando importamos utilizando Search and Link exactamente igual que nos pasaba con Dimensions vemos aquí que es el nombre de la persona vía la la base de datos de la que hemos importado y podemos elegir si esa es nuestra fuente preferente de información o no si es nuestra fuente preferente siempre que lleguen trabajos desde esa fuente se van a colocar como los primeros y si no pues se colocarán después y simplemente se agruparán debajo sin que nosotros podamos verlo y otra parte importante también es que se trabaja con los papeles de contribución entonces dependiendo de si somos el autor o el coautor o hemos trabajado en la colecta de datos para ese artículo etcétera pues así va a aparecer aquí en la parte de contributors es posible que nos aparezcan duplicados de obras ¿por qué? pues por todo lo que he mencionado anteriormente puede ser que haya varias fuentes que estén importando a nuestro registro de Orchid el mismo artículo o la misma obra entonces ¿qué es lo que podemos hacer? podemos o bien marcar las dos opciones y de dos trabajos que son exactamente el mismo y darle a la opción combinar entonces me salta esto que me dice ¿quieres realmente combinar estos dos trabajos? porque ojo que luego esto no lo puedes deshacer si yo le digo que sí que efectivamente quiero combinar estas dos pues se me queda ella en un la otra opción es dar aquí a manage similar works y entonces me va a decir aquí bueno pues a mí me parece que estos trabajos que tú tienes aquí parece que son el mismo entonces yo podría combinarlo este manage similar works se hace por búsquedas automáticas entre título y el identificador del trabajo ¿vale? de esa forma tenemos ya el registro limpio digámoslo así y si queremos luego exportar nuestros trabajos a otro sitio pues ya no tenemos duplicados y no tenemos que andar con esto es importante saber que esta opción solamente está disponible para los autores para el dueño del registro ¿vale? no está disponible para para el uso por ejemplo mediante la API o mediante un gestor de información que tenga acceso además de la opción de varias fuentes que he comentado antes también se producen duplicados de obras con algunos repositorios ¿vale? por ejemplo con el repositorio Zenodo o el repositorio Fixer que ambos registran DOIS con DataSite ¿y por qué se producen estos duplicados en estos dos casos? por lo siguiente la lógica que aplica tanto Fixer como Zenodo es yo estoy esperando que haya varias versiones de este mismo conjunto de datos o de esta misma publicación entonces asignan un DOI para la colección y otro DOI para cada versión entonces claro si nosotros solamente tenemos una versión tenemos el DOI de la versión y de la colección pero que hacen referencia al mismo trabajo y entonces pues nos aparece duplicado en el registro de Orchid que es por ejemplo el caso con este trabajo que yo enseño aquí este Cultivating the Orchid Vision estos son unas diapositivas y se subieron a Zenodo y pues aparece dos aquí tenemos lo mismo con colecciones de datos estas son colecciones de datos sobre el COVID de publicación bastante reciente y en una sí que vemos que hay un control de la versión versión 2.000 01 etc y en el otro simplemente hay la versión 1.0 y nada más ¿qué es lo que podemos poner como obras? pues prácticamente de todo hay muchas publicaciones textuales libro capítulo de libro artículos etc también relacionados con conferencias relacionados con propiedad intelectual esto incluye también cuestiones de divulgación y luego hay una categoría un poco de cajón desastre que es otros que es en la que más estamos trabajando ahora porque entendemos que alguna de las categorías que hay dentro de otros se podrían pasar a una perdón algunas de las obras que hay dentro de otros se podrían pasar a una categoría independiente pero bueno aquí entra por ejemplo conjuntos de datos entra software entra política pública actuación artística también entra un discurso o una sesión que hayamos dado en la universidad por ejemplo dentro de esas categorías se pueden colocar también cuestiones de divulgación científica por ejemplo si se trata de no sé hemos salido en FameLab y hay un vídeo sobre eso pues esto entraría dentro de un lecture o un speech y luego de todas maneras hay un cajón desastre cajón desastre que es otros otros por si acaso no podemos incluir esto no podemos incluir nuestra obra dentro de ninguna por ejemplo recientemente hemos hemos añadido la categoría o el tipo de obra preprint pero hasta hace no mucho no estaba entonces todos los trabajos que eran preprints entraban en este cajón desastre de otros otros y aún hay algunos repositorios que los sigue mandando a otros otros porque todavía no han actualizado la información todos los trabajos tienen que tener algún identificador y estos identificadores pues hay de muchos el DOI sería el más común pero también pues HANDEL URN los ISSN etcétera y podemos colocar que sean obras únicas o que sean parte de otra obra o que sean versión de otra obra ¿vale? y siempre intentamos que haya como la mayor cobertura ahora mismo hay 43 obras pero también estamos trabajando para introducir el plan de gestión de datos como futura obra ya que los planes de gestión de datos se están empezando a solicitar por prácticamente todas las agencias de financiación y los investigadores están invirtiendo tiempo en realizarlos correctamente ¿no? y si todo sale bien alrededor de octubre estará completamente implementada la taxonomía de roles de Casrae que es la taxonomía credit y en esta taxonomía lo que podemos hacer es identificar exactamente el papel que ha desempeñado ese autor en el trabajo porque si vosotros veis las obras ahora ahora mismo no hay forma de distinguir si eres el primer autor o no de esa obra simplemente aparece si aparece la cita si podemos saber si es el primer autor o no pero con la taxonomía de contribución pues no solo vamos a poder saber el orden sino también cuál es la función que esa persona ha desempeñado en en el trabajo si pues se ha encargado de la escritura del repaso final de la colecta de datos del análisis etcétera ¿vale? y un punto súper importante de nuevo haciendo hincapié en el tema de la interoperabilidad existe tanto con DataSite como con Crossref que son agencias de registro de DOI una función que es el auto update ¿esto qué quiere decir? que cada vez que un repositorio o una editorial registra un DOI nuevo bien sea con Crossref que normalmente es para el mercado editorial y con o con DataSite que normalmente es para las plataformas de repositorios y repositorios de datos pues se puede enviar el 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 Orchid ID y este Orchid ID se queda registrado en los metadatos de Crossref y de DataSite entonces al quedarse registrado automáticamente el el registro de DataSite y de Crossref manda un aviso a Orchid diciendo hay un nuevo DOI correspondiente con la producción de esta persona y entonces se coloca también en el registro de Orchid y de esta forma no hace falta que manualmente el investigador vaya introduciendo cada vez que publica algo ¿vale? En el caso de DataSite hay que autorizar desde la plataforma de DataSite una vez y luego ya la actualización es automática en el caso de Crossref si no se autoriza desde la plataforma de Crossref Crossref manda una solicitud y manda una notificación diciendo hola este trabajo es tuyo a lo mejor ¿quieres que lo pongamos en tu en tu Orchid? Si sí autorízanos y entonces pues el autor puede autorizar y a partir de ahí ya todos los nuevos trabajos de Crossref que aparezcan pues se mandan directamente al perfil o al registro de Orchid y de las últimas partes que me queda ya son la revisión por pares que esto también con el objetivo de reconocer la labor que se hace muchas veces de revisión por pares que al final uno pasa bastante tiempo si quiere hacer una revisión en condiciones pues se pueden introducir también lo que pasa es que en este caso la introducción manual no existe tiene que ser directamente por las organizaciones confiables y en este caso esas organizaciones confiables son las editoriales por ejemplo eLife que vemos aquí en esta imagen de arriba Plus también hace esto F1000 también faculty opinions también y el Springer con editorial manager también entonces si el autor hace alguna revisión para alguna de estas editoriales pues la editorial se encarga después de exportar los datos de la revisión a Orkid en los datos de la revisión aparece un identificador de la propia revisión pero no aparece el texto de la revisión a no ser que así se haya determinado porque sea una revisión en abierto ¿vale? Y luego la opción para aquellas editoriales o para aquellas revistas que no tienen un vínculo directo con Orkid porque son más pequeñitas o lo que sea pues es la opción a través de Publons y Publons tiene un flujo de trabajo que es un poco más laborioso pero que también se puede hacer simplemente hay que verificar la revisión en Publons que esto consiste en enviar el email que la editorial o la revista nos manda diciendo muchas gracias por haberte tomado el tiempo de revisar esto pues lo subimos colocamos la revista cuando hemos hecho la revisión etcétera y lo mandamos a la verificación de Publons y en cuanto Publons verifica la revisión pues la manda al registro de Orkid os dejo aquí también el enlace del workflow con Publons para que veáis cómo funciona y para que si queréis colocarlo en vuestro caso pues lo podáis hacer también y hay una cosa que tenéis que tener en cuenta muchas veces esta actualización no es automática porque a veces las editoriales marcan cada cuánto tiempo quieren exportar esos datos por ejemplo Springer lo hace cada 15 días en el caso de Publons creo que se hace cada 15 días por defecto pero si quieres que pase automáticamente pues tienes que ir tú a darle para que pase automáticamente ¿vale? La otra parte de la revisión por pares o del trabajo como el trabajo editorial digamos de un investigador es formar parte del equipo de una revista ser miembro bueno revisor principal ser miembro del comité editorial de organización etcétera y esta parte sí que se puede añadir manualmente en la parte de membresía y servicios ¿vale? hay una opción para poner que uno es miembro del comité ¿qué es lo que pasa? que últimamente hemos recibido bastante feedback diciendo que bueno esa opción está bien pero que realmente la función de ser miembro del comité de una revista prácticamente queda ahí en letra pequeñita y no se ve para nada y que esto debería ser una información un poco más prominente ¿no? que se viera más entonces yo abrí el otro día una tarjeta dentro del trelo que utilizamos para trabajar explicando esa situación y ahora esta captura de pantalla tiene tres días y ahora es un poco más nueva porque tenemos otra aquí para añadir el ISSN de las revistas también como identificador de una institución entonces ahora o en breve lo que podremos hacer será colocar directamente el nombre de la revista como institución principal igual que aquí en la captura vemos Marksend Fund pues que apareciera el nombre de la revista porque ahora mismo los ISSN no son identificadores de instituciones dentro del modelo de datos de Orkid ¿vale? entonces eso para que sepáis que si recibimos mucho feedback de investigadores que dicen esto no me gusta o esto se podría hacer de otra forma les solemos dar un seguimiento de esta forma y luego la última parte que esto muchos de vosotros no lo tendréis en vuestro registro porque tampoco es algo que esté manualmente y tampoco es algo que tenga muchos registros porque es de la última versión de la API es la posibilidad de añadir recursos de investigación en recursos de investigación lo que hace referencia es más a las instalaciones específicas por ejemplo si nosotros desarrollamos nuestra investigación en un laboratorio concreto en un observatorio astronómico por ejemplo concreto utilizamos algún tipo de equipamiento especializado para que se yo un microscopio concreto o alguna alguna algún tipo de instrumental se está también exportando pero esto solo lo están haciendo todavía creo que algunas instituciones de Estados Unidos solamente está como en una fase de test pero bueno la idea sería un poco eso ir conectando cada vez más recursos de investigación publicaciones afiliaciones etcétera con el propio autor y cierro un poco diciendo de nuevo lo que he dicho al principio que la idea hay un poco y los pasos es que se inserte la información una vez y se pueda reutilizar varias veces para eso todavía hay que hacer mucho trabajo a nivel institucional no solo para que los investigadores utilicen el identificador sino también para que las instituciones utilicen las plataformas que hay y las utilicen al máximo y la idea sería eso intentar minimizar el trabajo manual de ir metiendo dato por dato y poder optimizar más los procesos para dedicar el tiempo a otra cosa y siempre que tengáis dudas siempre que no sepáis exactamente dónde se pone cada cosa o dónde se puede buscar más información pues podéis pasar por la base de consulta de Orkid y allí hay un montón de preguntas frecuentes un montón de instrucciones de cómo ir colocando cada cosa de cómo utilizar las plataformas de Orkid etcétera ¿Vale? Y bueno pues eso sería y ahora abro la ronda o la veda de preguntas creo que voy mirando por aquí por el chat lo que hay y efectivamente a Daniel lo hemos pillado con su doble registro si tenéis alguna pregunta a lo mejor estoy revisando aquí las que están en el chat pero si tenéis alguna pregunta aquí encuentro una ¿cómo se pone más de una keyword? pues en ese caso simplemente se van introduciendo puedes ir separándolas por comas y vas poniendo varias eso no hay ningún problema las diapositivas de la presentación las dejo disponibles el vídeo se va a quedar disponible también pero las diapositivas las podéis tener también eso no hay ningún problema vale aquí hay una pregunta que dice que es un preprint y se debería incluir el ORCID al firmar artículos ¿no? un preprint básicamente supongo que habrá gente de acceso abierto aquí en la reunión pero por si acaso lo digo un preprint es la versión que nosotros enviamos de nuestro artículo a la revista antes de haber pasado por un proceso de evaluación por pares vale entonces en muchos casos esta publicación se puede disponibilizar pues ahora por ejemplo con el todo el tema del COVID estamos viendo muchos preprints de publicaciones que todavía no están no se han revisado pero ya los investigadores están queriendo compartir esta parte una vez que se revisa y se hacen los cambios necesarios y no tiene la versión de la editorial es decir no tiene pues el membrete arriba etcétera eso sería un postprint y en algunos casos también se permite la publicación depende de las políticas de la editorial y la idea siempre es que se pueda ofrecer el ORCID cuando se publican artículos hay dos posibilidades o bien estas posibilidades de conexión automática que os he estado enseñando o bien introducir manualmente el ORCID hay algunas editoriales que permiten la autenticación y otras que simplemente dejan un campo para poder colocar vale Alba pregunta cómo añadir la FPI o la FPU en este caso se puede buscar a través de no sé si el ministerio manda Dimensions la información pero en el caso de que no la mande y no puedas buscar a lo mejor por el bloque de la FPI o de FPU pues puedes introducir manualmente también en la parte de financiación hay una opción de colocarlo manual y pues si tienes el código de la FPI o de la FPU pues lo puedes poner por ahí también ¿Un estudiante doctorado sin beca puede tener un perfil de ORCID? Sí un estudiante doctorado puede tenerlo uno de máster también nuestros amigos que hacen ciencia ciudadana también lo pueden tener o sea esto no es algo así como por ejemplo el Scopus ID o el Researcher ID se registran una vez que la persona tiene publicaciones en esas bases de datos el ORCID se puede tener en cualquier momento no hay ningún problema y sí se pueden añadir capítulos de libros de forma manual y ¿qué es lo que pasa muchas veces con los libros? que se registra el libro completo pero a lo mejor nosotros solamente hemos participado en un capítulo del libro ¿no? entonces al colocar la obra podemos hacer uso de esta opción de part of entonces nosotros decimos bueno pues este es el libro el libro tiene un ISBN o tiene un DOI el libro completo pero yo solamente estoy en este capítulo y podemos poner también nuestro ORCID para ello no hay ningún problema el de CoreaMed no funciona porque ha habido algún problema con ellos pero todo eso se está solucionando el enlace de Search and Link de CoreaMed de todas formas no sé si no sé si muchos de vosotros tendréis algo publicado indexado en CoreaMed que no esté por ejemplo en PadMed o en EuropeMed a ver ¿se pueden incluir emails antiguos si ya no funcionan? bueno se podrían incluir lo que pasa es que con efectos de recuperar la cuenta si te van a mandar algún enlace luego al email o alguna contraseña o lo que sea pues es posible que nunca te llegue pero sí sí que se pueden poner si aparece como email alguna publicación anterior esto por ejemplo es un error bueno es un problema que tenemos muchas veces a lo mejor éramos de la Universidad de Huelva y teníamos un email de la Universidad de Huelva y luego nos cambiamos a la Universidad de Castilla La Mancha y tenemos uno de la de Castilla La Mancha pero tenemos publicaciones con el email de la de Huelva etcétera cómo nos contactan al final o cómo nos identifican el Orchid sirve para la identificación y si están presentes los emails en alguna publicación antigua y nosotros de alguna manera tenemos acceso a ese email podemos colocarlo pero si ya no tenemos acceso a ese email pues a lo mejor solamente puedes generar un poco de confusión se puede poner un libro en el que se haya sido editor pero no autor de ningún capítulo sí se puede poner en este caso cuando tengamos implementada la taxonomía de crédito que he comentado antes se puede colocar además que es uno ha sido el editor de este libro y luego también otra publicación que no he comentado pero que también puede ser interesante es entre los tipos de obra está la tesis o trabajo fin de máster trabajo fin de grado que se puede colocar pero también existe el opuesto que es la dirección de entonces otra categoría es trabajo supervisado de un estudiante entonces si nosotros hemos supervisado el trabajo como doctorando es a lo mejor el trabajo de fin de grado de alguien o como profesores el trabajo de doctorado de alguien y así pues podemos colocarnos como este trabajo es mío indirectamente porque yo he ayudado a esta persona la he guiado en el proceso pero no soy el autor principal digamos entonces podemos poner la opción que es supervise student application así pero de todas maneras en la diapositiva sobre los tipos de trabajo hay un enlace en el que veis todos los tipos de trabajo que hay y la definición de que se puede encajar en cada una vale entonces pues ahí vais viendo qué es lo que mejor se encajaría y que hay algo que no se encaja en nada pues entonces usamos como he dicho el cajón desastre de otros otros si te escucho maría angustia si si soy maría angustia parejo muchas gracias por el curso mira te iba a hacer una pregunta porque no sé si te he entendido bien con el tema de la revisión por pare eso lo hacen las revistas o nosotros lo tenemos que hacer individualmente hay dos posibilidades hay dos posibilidades o bien como he comentado si la revisión se ha hecho para una revista que tenga esa opción por ejemplo bueno los todas las que entran dentro de plus prácticamente todas las revistas de Springer tienen esta opción también todas las de e-life también se puede hacer directamente con la revista es decir una vez que la revista apruebe esa revisión la manda al perfil de Orkid la otra opción la voy a mostrar aquí compartiendo mi pantalla porque creo que así se va a entender un poco más fácil ya que el workflow de Publons es un poco más complicado pero bueno tampoco es para tanto voy a voy a loguearme y os lo enseño así lo lo veis todos y pues es más fácil digamos que Publons sirve en este caso de una forma muy interesante porque nos sirve para todas aquellas revisiones que no están hechas a grandes editoriales a grandes revistas que tengan esta opción de la revisión por pares con Orkid implementado un segundo que me logueo y tengo esto de dos factores y entonces tardo un poco más perdón voy a compartir entonces mi pantalla para que lo veáis todo aquí veis cómo funciona el proceso de Publons aquí viene explicado exactamente cómo se hace para exportar automáticamente las revisiones verificadas al Orkid entonces explica cómo dar los permisos dónde está exactamente cada cosa dentro del perfil de Publons y qué parte hay que marcar y qué parte hay que ir autorizando y bueno aquí también dice que cuáles son los criterios para que se pueda exportar esa esa revisión qué es lo que tiene que haber tiene que estar en prepublicación tiene que haber estado verificada tiene que estar asociado con una revista que tenga ISSN o ISSN electrónico y también tiene que haber estado de alguna forma asociado con el yón y aquí por ejemplo podéis ver mi registro o mi perfil de Publons entonces aquí en las peer review voy a poner esto un poco más grande para que lo pueda ver todo el mundo las peer review están tanto las de artículos como las de grants o sea si por ejemplo formamos parte del comité de revisión de una agencia de financiación pues también es posible que hayamos revisado alguna propuesta de beca etc entonces aquí aparecen las revisiones que yo he hecho y aquí con un tic aparecen las que están verificadas y luego aquí tengo otra pues que todavía no ha sido verificada y entonces pues no se han mandado y para verificar lo que hay que hacer bueno aquí están digamos como todas las las informaciones de la revista etc y para verificar te piden que les mandes un correo con el email que has recibido de ha revisado la la publicación y entonces en algún punto hay un email que es reviews at cublons y ya pues se manda por ahí y se y se y se verifica y otra otra pregunta era como hubo un curso hace poco tiempo sobre el google académico si hay algún tipo de conversión es decir podemos rentabilizar lo que tenemos en google académico para orci o de orci para google académico vale esto es una cuestión que yo he visto también algunos comentarios y tal como de triquiñuelas para conectar orci y google scholar y tal bueno oficialmente no hay ninguna forma de hacerlo y lo que yo sé es que las conversaciones con google no han sido muy fructíferas para que haya algún tipo de integración lo que sí se puede hacer es como dentro de tu nombre en google scholar puedes después añadir el orci porque de esa forma si alguien extrae los datos de google scholar va a poder distinguir si exactamente eres tú y va a poder tener tu orci pero ahora mismo la posibilidad de que se exporten por ejemplo o importen trabajos de google scholar a orci o viceversa pues no existe bueno pues muchas gracias bueno no quiero acaparar pero hay otra dudilla cuando nos has dicho el tema de la duplicidad de registros el primero sí que lo lo he entendido ¿no? el la opción en que aparecen dos y entonces le damos a combinar pero luego has dicho otra que dice tenéis que tener cuidado porque si queréis que lo revisen hay otra opción y ahí ya me he perdido a ver en los trabajos cuando hay una duplicidad voy a poner de nuevo la voy a poner de nuevo la presentación exactamente en la en la diapositiva es esta hay la opción de hacerlo digamos manualmente todo es decir yo identifico cuáles son los trabajos que son duplicados los marco y los combino aquí sale una ventanita que avisa si yo realmente quiero combinar esos trabajos porque luego no los puedo descombinar o sea si están juntos ya están juntos para siempre no se pueden divorciar pero existe también la opción de dar aquí arriba en manage similar works y esto sería los que Orkid ha identificado como posibles trabajos similares y entonces te sale esta tercera posibilidad que la propia plataforma te dice probablemente estos dos trabajos sean el mismo quieres combinarlos y ahí ya tú como dueña del perfil pues dices si los quieres combinar fondos muchísimas gracias paloma de la aquí han aparecido más preguntas sí existe la posibilidad de exportar el registro pdf sí de hecho bueno debajo justo del nombre del perfil aparece aparece la opción de print version y ahí sale una opción que se puede bajar con un pdf y pues nada aparecen los campos con la identificación etcétera el nombre de usuario se puede modificar el nombre que nosotros tenemos el identificador o sea la serie de números no se puede modificar pero el nombre que nosotros tenemos sí por ejemplo imagínate que has puesto tu nombre como Paco Fernández Fernández y luego decides que quieres poner Paco Fernández guión Fernández lo puedes poner o si de repente te registraste y lo pusiste todo con mayúscula y lo quieres cambiar a minúscula lo puedes hacer también eso no no hay problema vale ¿dónde poner en el ORCID estado de acreditación ayudante doctor etcétera? ¿cuál es la función de poner other IDs? bueno la parte de ayudante de doctor que entiendo que es la función como tal es en ese caso al introducir la afiliación pues hay una parte que dice row y ahí se puede colocar pues ayudante de doctor profesor de tal o lo que sea y la función de poner other IDs que realmente como he dicho antes no los ponemos nosotros manualmente como investigadores sino que aparecen cuando conectamos con plataformas en la que en las que ya haya otro tipo de identificador ¿vale? la idea ¿cuál es? pues básicamente que ORCID sirva un poco como como un almacén de todos los identificadores ¿de acuerdo? entonces se pueda directamente ver los otros identificadores y además también si si clicas sobre ellos pues te llevan a las entradas pues por ejemplo en Scopus o en WebSigns o lo que sea el tema de las palabras claves en inglés o en español esto es un poco a gusto del consumidor yo las pondría en inglés quizás por el hecho de investigaciones internacionales que nos puedan buscar por esa palabra o las pondría en inglés y en español yo en mi caso en mi registro las tengo puestas solo en en inglés pero vamos que esto es un poco dependiendo de de el el enfoque también de la investigación porque si a lo mejor es una investigación más regional o más del ámbito hispanohablante pues es posible que interese más en español bueno Paloma soy María Sí bien al principio nos dijiste que era conveniente que pusiésemos varios correos electrónicos si en el caso que tenemos uno y utilizamos solo uno el oficial de la UGR ¿es necesario que pongamos alguno de Gmail o solo uno? Necesario como tal no es yo por ejemplo tengo tres colocados pero uno es por ejemplo el de Gmail que es con el que yo me abrí el Orchid en su momento ¿no? La idea muchas veces es porque hay gente que sí que tiene una carrera estructurada en una sola institución y sin problema pero otra gente que se cambia más de institución o que pierden a lo mejor o se registraron hace tres años y ahora lo necesitan de nuevo y no saben cómo hacer la cuenta etcétera de ahí un poco la idea de colocar más de uno si tienes uno de Gmail por ejemplo que utilices con normalidad en el ámbito privado lo puedes colocar también si eso no hay ningún problema y lo único que el principal será el que se marque como primario está la opción de marcar como primario entonces lo puedes colocar y en ese será en el que te lleguen pues las los emails de recuperación de cuenta las notificaciones de que ha habido algún cambio por ejemplo que Crossref ha subido un trabajo etcétera y hay aquí una pregunta que referente a los correos también que dice ¿puede ser un correo de Hotmail? Sí 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 el dominio del correo no importa puede ser el que el que nosotros queramos lo único por ejemplo es que si tenéis un correo institucional yo recomendaría que lo colocarais también porque cuando sacamos estadísticas por ejemplo de cuántas personas de la UGR tienen un Orchid ¿no? pues lo que hacemos es que buscamos cuántos emails del dominio UGR.es están asociados a algún Orchid ¿no? y ahí pues nos sale un número me lo voy a inventar 2000 por ejemplo ¿no? que serán muchos más porque hay muchas muchos investigadores y doctorándose en la UGR pero si eso no nos contabilizaría los los gmails no nos contabilizaría los hotmails etcétera ¿no? entonces si si queremos tenerlo todo un poco más establecido y tenemos un correo institucional pues yo recomendaría también utilizarlo la dirección del email como he comentado es privada ¿vale? por defecto es decir por defecto cualquier correo que introduzcamos entra como privado al 100% pero es decir con la visibilidad esta del llavero cerrado del candado cerrado en rojo ¿vale? ahora si nosotros así lo queremos podemos ponerla pública o podemos ponerla disponible para organizaciones autorizadas eso lo podemos hacer por eso es cuando nosotros en Orkid sacamos estadísticas de los dominios nosotros solamente vemos que el número de personas asociadas a ese dominio pero no sabemos qué persona es porque ese dato es privado ¿qué tal Paloma? soy Rubén hola Rubén dime bueno mira es que como Dani se ha tenido que ir si quieres ya podemos dar por concluido el curso vale perfecto que tengan los compañeros que la transmitan a través de Telegram vale si si no bueno por Telegram yo lo respondo podéis contactarme por ahí y si alguien quiere dejo por aquí mi correo también en el chat de todas maneras en la última diapositiva de la presentación está también y se me puede contactar por ahí y bueno pues nada muchas gracias pues nada gracias a vosotros a todos a los ciento y pico que habéis estado aquí por participar y cualquier duda cualquier cosa pues por Telegram por correo o lo que sea y nada que tengáis muy buen día vale muy bien muchas gracias Paloma gracias hasta luego hasta luego muchísimas gracias por organizar muchísimas gracias Paloma hasta luego muchas gracias hasta luego así gracias gracias gracias